A través de su conferencia mañanera del 8 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que desde su llegada al poder las mujeres han participado más y que nunca había habido tantas mujeres en el gabinete federal. Se ha avanzado mucho en ese terreno, en el caso de nuestro gobierno, pues es el que tiene más participación de mujeres en la historia. Nunca había habido un gabinete con tantas mujeres. Nunca había habido tantas mujeres también en la Suprema Corte de Justicia. Pero lo más importante es seguir avanzando en lo social, en combatir la desigualdad. Sin embargo, el gobierno de López Obrador ha sido señalado por su falta de sensibilidad hacia las causas feministas, ya que se ha dedicado a menospreciar a las mujeres que participan en movimientos o colectivos feministas. Además, haber quitado programas sociales que beneficiaban primordialmente a las mujeres. En cuanto a la ocupación de puestos del sistema de servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal, también existe un desequilibrio en los cargos más altos, ya que en 180 cargos de dirección general, 69% los tienen hombres y 31% mujeres. En dirección general adjunta, 86% hombres y 14% mujeres, lo cual no coincide con lo que López Obrador argumenta. Cabe mencionar que en su informe más reciente del 2021, la Secretaría de la Función Pública refirió que de 74,882 puestos de mando de dependencias, órganos desconcentrados, entidades, así como empresas productivas del Estado y organismos autónomos, 59% son hombres y 41% mujeres, reportó Anthony Esquivel.